Pues la verdad, digo normal, no es una pegada, pues ahora sí que moladora la verdad. Jaime Munguía describe que Canelo realmente no es un gran pegador, y es que Jaime Munguía destacó que Canelo simplemente tiene una pegada normal, pero nada del otro mundo para espantarse. Y es que Jaime Munguía recordó claramente cómo fue su pelea con Canelo Alvarez, ya que en esa pelea Jaime Munguía cayó a la lona, por lo cual quiso hablar al respecto de lo que sucedió en esa pelea, pero Jaime aseguró que la pegada de Canelo no es demoledora y no es nada del otro mundo. Comentó Jaime Munguía en una reciente entrevista. Cuando le preguntaron cómo sintió la pegada de Canelo, Jaime Munguía comentó, no es una pegada ahora sí que demoledora. Y es que fue el pasado 4 de mayo cuando Jaime Munguía se enfrentó a Canelo, quien se impuso por decisión unánime luego de 12 rounds. Pero fue en el cuarto asalto cuando Canelo conectó un poderoso uppercut que mandó a la lona a Jaime Munguía, quien ofreció una buena pelea, pero al final no le alcanzó para vencer a Canelo. Pese a esa caída de Jaime Munguía, dejó en claro que la pegada de Canelo no es nada del otro mundo. Comentó Jaime Munguía, la verdad que es fuerte, pega normal, no me hizo nada del otro mundo. La caída fue porque me agarró ahora sí que en la quijada, donde Jaime Munguía reconoció que simplemente se fue a la lona porque Canelo le conectó un sólido golpe en la quijada, pero aseveró que simplemente Canelo no pega fuerte. Pues la caída fue porque me agarró ahora sí que en la quijada, pero no es como que sentí un golpe así de que bastante fuerte. Pero Jaime Munguía también reveló cómo es realmente la pegada de Canelo, y es que Jaime reconoció que Canelo tiene una muy buena inteligencia y calidad en el ring. Comentó Jaime Munguía, pero no es como que sentí un golpe así bastante fuerte, pero Canelo es muy fuerte, muy inteligente y es un gran peleador. Pero de esta manera fue como Jaime Munguía reconoció que Canelo tiene buenas habilidades botsísticas, que es muy fuerte y muy inteligente y es un gran peleador, pero su pegada no es nada del otro mundo. ¡Gracias!